Muy buenas a todos jugones del círculo de Elden. Hoy os voy a enseñar un camino secreto para poder llegar a la isla que vemos ahí al fondo. Esa isla de ahí donde están esos cangrejos que no podemos llegar de otra manera ya que no podemos cruzar el mar, no moriríamos. Entonces aquí vamos a encontrar algunas cosas interesantes como un boss. Entonces vamos a seguir la costa. Estamos en el punto este del oeste de la costa Celúrea. Aquí se llega partiendo desde la cruz de la costa Celúrea, todo recto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bajando y llegamos. No tiene mucha pérdida. De hecho aquí encontraremos un dragón en el que me enfrenté en un vídeo anterior que nos da también una piedra de forja de dragón antiguo, una hombra piedra, que nos viene muy bien para subir nuestras armas. Y simplemente siguiendo ese camino en línea recta llegamos hasta ahí. Entonces aquí hay esta especie de santuario donde están estos fulanos aquí rezando, ¿vale? Aquí tenemos un bicho guarro de estos. Vamos a poner la lámpara. Y como veis aquí tenemos una bajada. ¿Vale? Ha hecho sangrado el mamonsón. Vale, entonces aquí tenemos una bajada que tenemos que ir tomando, ¿vale? Tenemos que ir tomando esta bajada. Vale, nos tiramos aquí y llegamos a esta cueva, ¿vale? Esta cueva tenemos dos caminos, como podemos ver. Uno hacia acá. Vale, que está lleno de brotes de estos. Uy, que me da. Vale, este camino nos va a llevar... Aquí, ¿vale? Para coger este objeto. Vale, justo aquí. Vale, que esto no lo podemos coger desde otro punto. Como veis. No podemos coger este objeto desde otro punto. Vale, pero si volvemos, ¿vale? Vamos a poder llegar a la isla por el subterráneo, ¿vale? Vamos a volver. Este no me había visto. Vale, tenemos aquí los estos que nos pegan. Vale, y veis que hemos vuelto donde hemos caído, ¿vale? Entonces aquí ya. Vale, salimos a otro lado. Y fijaros, hemos cruzado ya el mar. Estamos en el otro lado del mar. Vale, todavía tenemos aquí... Este bicharraco. Vale, que es una gamba gigante. Y seguimos con la cueva. Vale, si miramos la cueva, pues fijaros. Ya estamos caminando por aquí. Vale. Esto os podemos pasar. Si queréis. O los matáis ahí. Vale. Ah, y he vuelto para atrás, perdón. He vuelto para atrás. Esto os puede pasar, ¿vale? Que me he vuelto por atrás. Vale, aquí hemos matado a la gamba. Vale, y el camino es por este. Me había vuelto por atrás, ¿vale? Fijaros, ya estamos por la cuesta. De la... De la... Vale, aquí estamos aquí. Y voilà. Estamos al otro lado. Vale, estamos al otro lado. Entonces... Aquí tenemos a estos cangrejos. No son duros, ¿vale? Vamos a matar fácil. Nos dan sus huevitas. Pero fijaros que tenemos un santuario. Un mausoleo, ¿vale? Aquí tenemos aceite perfumado de Gagan. Fijaros. Vale, fijaros dónde estoy. Dónde está mi cono. Vale, ya hemos vuelto a esta zona. O sea, allí es donde partimos el punto. Muy bien. Vamos a seguir. Vale. Vale, tenemos a este otro. Aquí hay otro, ¿vale? Hay tres cangrejos de estos. Que si no queréis matarlos no pasa nada, ¿vale? Esos no son obligatorios. Vale. Entonces, por aquí... Aquí no tenemos nada. Aquí tenemos... Una ovejita, una cabrita de estas. Un fulano de estos. Está ahí de su bola. Tenemos las vistas de ese mausoleo. Y estos, si no les hacemos nada, pues no nos van a atacar, ¿vale? Con lo cual, como veis, aquí tampoco hay nada, ¿vale? No tenemos nada. Entonces, lo interesante, está en el mausoleo. Entonces, aquí... Lo vamos a activar. Vale, lo vamos a activar. ¿Qué pasa? Vale. Y tenemos el mausoleo meridional sin nombre, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues... Vamos a encontrar a un boss. Vale, aquí no se puede invocar. Lo importante. Nos encontramos con este fulana. Que con la espada del boss... Del juego base... La podemos quitar bastante vida. O también con las espinas. Vale, que como veis, las espinas las frenan. Ojo, ojo. Aquí me mata. Se lo esquivo. Se lo esquivo. Vale. Vale. Si la conseguimos tumbar... Vamos a tener más fácil. O sea, que hay un momento... Que ya se va a curar. Y ya la podemos matar. Y es la bailarina, como habéis visto. Vale, nos da... El filo danzante de Radan. Nos da la capucha bailarina. El vestido de bailarina. El brazal de bailarina. Y sus pantalones. Vale. Entonces, aquí... Vemos... Que es una arma. ¿Veis? Como una daga. Espada curva en este caso. Vale. Y toda la equipación. Y luego el aceite perfumado que hemos conseguido de Radan. Vale. Y esto solamente lo podemos conseguir... Si hacéis el atajo que os he enseñado. Vale. Para llegar aquí... A este mausoleo. Vale. Como veis... De esta zona. Vale. El mausoleo meridional sin nombre. Y nada más. Espero haberos ayudado. Y os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.